y bueno amigos el día de hoy les va a mostrar lo que serían algunos nuevos beneficios que Garena Free Fire nos va a estar implementando para la próxima actualización al momento de crear lo que sería una sala y es que en el momento que me encuentro grabando este vídeo me encuentro dentro del servidor avanzado en el cual de hecho si nos vamos a lo que sería el apartado de salas vamos a irnos rápidamente por aquí cabe mencionar que cuento con un total de 22 alas vamos a darle en crear sala rápidamente por aquí cabe resaltar que estoy creando lo que serían de las alas amarillas en la cual al momento de darle clic por aquí bueno por aquí vamos a seleccionar lo que sería el modo juego en este caso vamos a seleccionar lo que sería duelo de escuadras y al momento de seleccionar duelo de escuadras también vamos a ir a lo que sería el apartado de juego en el apartado de juego actualmente tenemos lo que sería la tienda aleatoria tienda competitiva tienda maníaca y también lo que sería el modo incondicional que también lo tenemos dentro de nuestro servidor y es que si efectivamente nos vamos a lo que sería nuestro servidor que actualmente tenemos dentro del juego vamos a irnos rápidamente lo que sería una sala le vamos a dar en crear salas cuento con un total de 59 salas en este caso vamos a crear lo que sería duelo de escuadras como ya lo acabo de especificar dentro del servidor avanzado vamos a ir a lo que sería juegos y van a poder visualizar que también tenemos lo que sería el mismo apartado tienda aleatoria tienda competitiva tienda maníaca y lo que sería el modo incondicional sin embargo a diferencia de lo que sería nuestro servidor en el servidor avanzado vamos a poder visualizar lo que serían unos nuevos beneficios en este caso nos muestran lo que sería el beneficio aleatorio el cual de hecho esto estaría siendo implementado para la próxima actualización ya que tenemos lo que sería rondas hp velocidad altura y lo que sería moneda predeterminada y es que si actualmente vamos a lo que sería nuestro servidor también nos muestra lo que sería rondas hp la velocidad lo que sería la moneda lp y lo que sería la altura a diferencia de lo que sería el servidor avanzado en el servidor avanzado si nos muestran lo que sería un beneficio aleatorio el cual de hecho actualmente no lo tenemos en nuestro servidor para que tome en cuenta lo que sería ello así que prácticamente este sería una de las nuevas actualizaciones o uno de los nuevos beneficios que van a tener lo que serían las alas amarillas para la próxima actualización y es que al momento de darle si vamos a poder visualizar lo que serían estos nuevos beneficios tenemos lo que sería el buff 77 el cual de hecho al momento de seleccionar y le damos en confirmar pues prácticamente estaríamos creando lo que sería una sala con este beneficio y bueno muy aparte de ello también tenemos lo que sería la pérdida constante de pv el cual de hecho vamos a seleccionar y también vamos a estar probando lo que sería este beneficio de pérdida constante de pv el cual por cierto les voy a pasar a mostrar rápidamente lo que sería este pequeño clic en el cual efectivamente tenemos lo que sería pérdida constante de pv la cual consiste de que en esta partida el pv de cada jugador disminuirá gradualmente y continuamente así que prácticamente estaría disminuyendo lo que sería tu vida tanto la tuya como la de tu enemigo para que tome en cuenta lo que sería esta información de igual manera darle los créditos correspondientes a mi amigo Santi Méndez ya que él me ha prestado lo que sería el pequeño clip para por mostrarles cómo es que estaría funcionando ya que como todos bien saben hace unos días atrás estuve pues totalmente inactivo en el canal porque tenía algunos asuntos familiares que resolver sin embargo por aquí van a poder visualizar lo que sería la animación y la pérdida de pv y si amigos la pérdida de pv es prácticamente la pérdida de la vida o de la barra blanca para que tomen en cuenta lo que sería esta información estarías perdiendo lo que sería la vida tanto tú como tu enemigo para que tomen en cuenta lo que sería ello y es que efectivamente por aquí van a poder visualizar lo que sería esta animación al lado de los pies y de igual manera por aquí van a poder visualizar lo que sería este icono que van a poder visualizar por ahí el cual al momento de darle clic nos dice el pv disminuirá gradualmente y continuamente tanto para el enemigo como para ti para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que de esta manera estaría funcionando lo que sería la pérdida constante de pv para que tomen en cuenta lo que sería esta información ahora aparte de lo que sería la pérdida constante de pv que ya acabamos de visualizarlo como es que estaría funcionando también nos muestran lo que sería ganancia constante de pv que de hecho también les voy a estar mostrando cómo es que estaría funcionando este otro beneficio y es que efectivamente por aquí tenemos lo que sería otro pequeño clic el cual nos dice ganancia constante de pv que les acabo de mostrar hace un momento el cual de hecho consiste en que en esta partida el pv de cada jugador lesionado se recuperará rápida y automáticamente para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que tanto tu enemigo como tú mismo van a estar ganando lo que sería o van a estar recuperando lo que sería la vida cabe mencionar que sería la barra blanca no sería la barrita de color amarillo del honguito cabe resaltar ello de hecho esto va a ser continuamente en toda la partida desde el primer segundo que está iniciando lo que sería la partida que de hecho pues este beneficio sería tanto para ti como para tu enemigo como van a por visualizar tenemos lo que sería esta animación al momento de correr y es que efectivamente ya estamos ganando lo que sería la vida y de igual manera al momento de que pues nuestro enemigo nos esté disparando también vamos a poder recuperar lo que sería esta ganancia de pv que van a poder visualizar y es que efectivamente el momento de que tu enemigo te esté disparando y te esté realizando demasiado daño vas a poder recuperar lo que sería la vida continuamente y demasiado rápida que de hecho en lo personal creo que es mucho más rápido de lo que sería un botiquín al momento de tu estar curándote creo que sería mucho más rápido hagamos saber en los comentarios tal vez me esté equivocando efectivamente de esta manera estaría funcionando esta ganancia de pv el cual de hecho por aquí nos muestran lo que sería este pequeño icono el cual dice cuando se lastima el pv se recuperará rápida y automáticamente y es que efectivamente esto estaría aplicando tanto si tu enemigo te hace daño o si tú mismo te haces daño ya sea que te estés cayendo de algo muy alto así que prácticamente de esta manera estaría funcionando y bueno ya después de haber probado lo que sería la ganancia constante de pv también vamos a por visualizar que tenemos lo que sería el aumento para pv máximo el cual de hecho es una de las opciones que me gustó demasiado de hecho también les voy a estar mostrando rápidamente lo que sería este otro pequeño clic en el cual van a por visualizar lo que sería aumento para pv máximo el cual de hecho consiste en lo siguiente nos dice que en esta partida el pv máximo de cada jugador aumentará y es que efectivamente estaría aplicando tanto para ti como para tu enemigo en el cual van a poder visualizar que aquí en la parte de abajo nos muestran lo que sería 200 de vida y es que efectivamente esta sala ha comenzado con un total de 200 de vida sin embargo pues este aumento máximo de pv de cada jugador va a consistir en lo siguiente y es que como van a poder visualizar al iniciar lo que sería ya la partida comenzamos con un total de 400 de vida lo cual pues con esto quiere decir que prácticamente nos van a estar duplicando lo que sería la vida con la cual estamos iniciando lo que sería la sala en este caso pues como la sala tuvo un total de 200 de vida vamos a tener lo que sería un total de 400 si tu sala tiene un total de 500 de vida pues prácticamente te va a estar duplicando a mil de vida para que tomen en cuenta lo que sería esta información en lo personal me gustó más lo que sería este beneficio porque podrías estar realizando lo que sería una sala de mil de vida así que prácticamente de esta manera estaría funcionando este beneficio y bueno pues amigos prácticamente eso serían los beneficios aleatorios que van a estar llegando para la próxima actualización hágame saber en los comentarios cuál de estos haber un total de cuatro beneficios que les acabo de mostrar les gustó más para poder utilizarlo para la próxima actualización a mí en lo personal me gustó lo que sería el aumento para pb máximo ya que prácticamente vamos a tener lo que sería el doble de la vida que estemos realizando lo que sería la sala si la sala tiene 200 de vida vamos a tener un total de 400 si la sala tendría 500 de vida pues prácticamente tendríamos un total de mil de vida lo cual de hecho creo que no podríamos realizar lo que sería eso o si creo si no me estoy equivocando efectivamente si podríamos realizar lo que sería una sala de 500 de vida para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que pues estos serían algunos de los cambios que garena free fairy nos va a estar implementando para lo que sería la próxima actualización que ya estaría a punto de llegar y que de hecho ya les estaré realizando un nuevo vídeo acerca de toda la información de lo que sería la nueva actualización así que si le gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like